y qué pasa guys cómo estamos cómo estamos gente espero que todos estén súper bien y bueno gente el día de hoy tenemos nuevas cositas que salieron el día de hoy que no me esperaba por cierto el vídeo lo estoy haciendo un poco tarde lo voy a subir un poco tarde porque me tomó imprevisto no sabía que iba a salir lo que tenemos por aquí gente tenemos una rulética del jeep el tractor del día del trabajador gente la verdad el jeep necesitaba skin es la verdad que siguiente ya tocaba skin del track del que digo y bueno es una skin de un tractor gente la verdad está buena si lo vemos bien aquí está muy bueno gente ya que el jeep casi no tiene skin así que está bueno y otra cosa interesante que nos ha sacado esta ruleta gente es este sombrero de hecho yo estaba preguntando por este sombrero y mira de casualidad lo sacan el sombrero de luffy guys la verdad está interesante espero que sigan sacando cositas antiguas de la versión china ya que tienen cositas muy buenas y buena gente antes de empezar a darle el ruletazo de su like y suscripción para más contenido guys primero que nada hay que ver cuántos candys tenemos tenemos 2300 a ver cuántos candys nos gastamos en esta ruleta así que bueno vamos a ello vamos aquí y vamos a darle los ruletazos a ver qué tal vamos y show primero empieza por cinco a ver cuánto nos sale no hasta ruleta gente ya que lo de siempre ojo mira esto un tiro de cinco me dio el sombrero gente esto es suerte para los que no tengan el sombrero esto está guapo gente yo recomiendo que se lo saquen está muy bien ese sombrero les puede salir rápido ya que es común por eso me salió rápido ya que lo simple lo mismo de siempre hay posibilidad de que toque el tractor antes gente si hay probabilidad pero tienen que tener mucha suerte cosa que no tenemos tenemos salida que está bien hay que más nos sacamos gente y quinientas llaves brote dan quinientas medallas de para el paz que la verdad ya lo terminamos que no nos interesa eso la verdad gente bueno aquí tenemos 60 fichitas de estas recuerden que se viene no adivinación así que yo recomiendo que se guarden su fichita gente porque se viene no adivinación guarden sus fichitas que que se vienen nuevas adivinación así que guarden la gente a ver ojo casi casi pero no gente a ver cuánto nos sale este tractor nos salió 120 llaves f guys de momento llegamos unos 500 que han desgastado más o menos unos 600 y aquí empieza a salir caro ojo y nos toca antes gente nos toca antes el tractor muy bien aquí tuvimos algo de suerte aquí tuvimos algo de suerte y nos sacamos el tractor no nos salió nada caro gente bueno no sé qué tan caro no nos faltaban dos tiritos más y bueno está bien gente gastamos casi mil gastamos un total como de 900 cannes más o menos oro siguiente gastamos un total como de 900 candy casi mil cannes pues está bien gente nos llevamos al gorrito de luffy nos llevamos el tractor que lo quería es lo que queríamos y mira como ven el jeep casi no tenía skin ya tocaba ya tocaba un skin para el jeep la verdad así que lo ponemos gente y nos vamos al modo entrenamiento para que lo vean los que tengan esa duda si comprárselo o no pues para eso lo enseña gente vamos a ello guys bueno guys aquí lo tenemos aquí tenemos lo que sería el tip y bueno vamos a manejarlo un toque a ver qué tal gente a ver qué tal aquí lo vemos lastimosamente en teléfonos no se logra visualizar bien pero en ipad se visualiza mejor pero la skin está buenarda gente está buenarda está simple pero miren es un tractor la verdad está buenarda gente ese color amarillito le da un toquecito bueno gente junto un tono fresquito la verdad un tractor papá un tractor lo que estamos manejando la verdad está buena gente recomendable pues si no sale más si tienes suerte te puede salir en mil candy si no tienes suerte te puede salir a lo último que serían como 1500 candy más o menos creo yo gente más o menos creo que es esa la cantidad que se gasta 1500 1600 si no tienes suerte y la verdad lo recomiendo pues si tiene para gastar si si no tienes para gastar reguárdate tus candies y déjalo para algo si no tienes casi candy sácate a luffy bro sácate el sombrerito de luffy y bueno gente yo por aquí lo vendré vendría dejando esto sería todo gente ya vimos lo que sería el tractoxito que aquí lo tenemos gente aquí lo tenemos en este bello panorama a ver pero bájate no se baja ahora wax porque coño no se baja pero le estoy presionando bajar wax qué está pasando aquí bro no se va ahora pero bueno gente vamos a despedirnos así aquí en la nave y bueno esto sería todo por el vídeo de hoy cuídense mucho dejen su like que se aprecia un montón para más contenido así gente y bueno gente esto sería todo nos vemos guys cuídense mucho adiós